Ya estamos de regreso. El año pasado le presentamos un caso, una denuncia de un grupo de una familia que fue objeto de un abuso probado, muy claramente evidenciado, de agentes de la Policía Municipal de León que entraron a su domicilio, les realizaron acusaciones, no los consignaron a ninguna agencia del Ministerio Público, los golpearon, se llevaron dinero de la casa donde estaban, dañaron objetos y muebles en la casa. Esta familia se quejó, denunció, se presentó ante instancias como el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos ha venido avanzando en su caso. Más adelante vamos a hablar con la madre de familia, con Rosa Margarita Díaz Olvera para que nos platique sus impresiones de todo esto, pero antes mi compañero Jorge Hernández nos va a poner en contexto porque ya se emitió una recomendación de derechos humanos que está siendo de alguna manera no reconocida u objetada por la Policía Municipal de León, pero con el apoyo del Presidente Municipal, Héctor López Santillana. Jorge, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Arnoldo. Pues ya después de que el viernes se den una audiencia, pues estos ocho agentes... Recuérdame el caso, ¿el caso fue en qué mes del año pasado? En la colonia, el 3 de septiembre, en la colonia Lomas del Sol, pues en un caso en donde prácticamente fue una violación completa de los derechos humanos hacia esta familia, seis integrantes, un robo precisamente, y en la audiencia se desahogó que eran aproximadamente un millón 57 mil pesos producto de inversiones a compra y remates de inmuebles judiciales y que además los objetos que se robaron entre consolas de video, pantallas, relojes y joyería pues eran un monto de los 35 mil 640 pesos, Arnoldo. Este caso lo tuvimos aquí, fue, creo que bastante, hizo ruido el caso, pero ellos no se resignaron, presentaron sus denuncias. Claro, presentaron las denuncias porque en un principio a esta detención de las seis personas las dieron a conocer como que a bordo de un automóvil Chrysler 300 con tres armas de fuego y 200 mil pesos, ¿no? Aquí como para justificar esta detención que se trató completamente algo diferente a lo que pasó realmente porque todos estos integrantes de la familia estaban en su domicilio en la avenida Universidad en la colonia Lomas del Sol, pues cuando ingresaron agentes de la policía con armas largas y cubiertos del rostro, pues a decirles a las personas que se tiraran al suelo preguntando por armas y pues cosa que ya dejó con psicosis, ¿no? A los afectados prácticamente, Arnoldo. Y ante todo esto, el sábado, pues el municipio lanzó un comunicado. Pero antes, antes de llegar al comunicado del municipio, Derechos Humanos ya se pronunció. Claro, Derechos Humanos se pronunció. Sobre el caso. Lanzó pues tres recomendaciones, ¿no? Hacia el alcalde López Santillán en el que pues eran, tenía que aceptar pues de que se habían violado la garantía de los afectados, el de la, el irrumpir a un domicilio y pues la de los agentes. Sin ningún tipo de orden. Se le pidió pues que él tomara pues sus respectivas cartas respecto al asunto y pues precisamente aquí a la señora Rosa Margarita de Azulvera, que vamos a platicar con ella en un momento, pues dijo que era pues algo inverosimil lo que, lo que había pasado con el municipio, pues al querer apoyar. Jorge, aquí yo creo que es muy importante precisar que cuando el municipio anuncia la semana pasada que ocho policías iban a ser cesados de su cargo, muchos nos fuimos con la finta pensando que eran estos policías los que, los que señaló Derechos Humanos. Sí. Y con sorpresa sabemos hoy que no es así. No, que de hecho son elementos en activo de la Policía Municipal que pues a pesar de que ingresaron el viernes pues al, al ser eso, eh, la Secretaría de Seguridad Pública pues ha mostrado pues un apoyo pues incondicional prácticamente porque dice que van a apoyarlos a, a ellos, ¿no? Que mientras estarán, que correrá de las manos. ¿Están detenidos? Sí, ellos están detenidos, vinculados precisamente por el, el delito de robo calificado que asciende el millón cincuenta y siete mil pesos en efectivo y en bienes los treinta y siete mil prácticamente pues un delito sin... Pero la policía no los ha cesado. No, no los ha cesado. Están en la cárcel pero siguen siendo policías de dinero en activo y el municipio los va a defender. Sí, los va a defender, dijo esto en un comunicado pues la, el municipio y la Secretaría de... Esto es el fin de semana, ¿verdad? ...de Seguridad Pública el día sábado por la tarde y a esto... ¿Argumentan por qué, Jorge, en el comunicado? Pues que está pues del lado de, de, de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Estar con, con sus elementos, Arnoldo. Y pues por esto pues prácticamente vemos un apoyo que en otros casos hacen la, la, pues así, ¿no? El, el, el informar a la ciudadanía que sus elementos han sido pues dado de baja y pues ahora aquí vemos pues también que hay un apoyo pues por parte de ellos y que todavía los elementos pues especial delito grave que están vinculados pues formen parte todavía de la, de la corporación, Arnoldo. Bueno, muy bien. Y entonces ante esto es que la familia pues no lo cree, se inconforma totalmente y te mandan un comunicado el día de ayer. Sí, nos mandaron pues un, un comunicado en el que pues nos dice que era contradictorio, ¿no? Que el alcalde López Santillana pues haya pues aceptado las recomendaciones y que ahora decida pues apoyarlos, ¿no? Cuando ella dice que las garantías que se vulneraron fueron pues las de ella y las de, las de su familia, ¿no? Y pues prácticamente nos habla de que destruyeron su patrimonio, la confianza, la tranquilidad de estas personas y también hace pues un llamado, ¿no? A la, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la que se pronuncia respecto pues a esta decisión de, del alcalde, ¿verdad? Y pues de la, que sea de la Seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, el proporcionar pues recursos del erario público para pues la defensa de estos policías, Arnoldo. Muy bien. Bueno, este, está entrando una llamada, muy probablemente todavía no la tenemos, la señora Rosa Margarita Díaz Olvera. Estamos esperando para platicar directamente con ella cómo ha vivido toda esta situación. Bueno, pues el alcalde de López Santillana se ha comprometido con regenerar a su policía, se ha hecho poco hasta ahora en ese sentido, pero le daba una gran oportunidad el hecho de una, dos instancias se pronunciaron al respecto, Derechos Humanos, pidiéndole en varias recomendaciones que, ¿qué le pidan? ¿Reparar daño y cesar a los elementos? Sí, que cesara a los elementos, que no se violentara también el derecho de, pues de la imagen, no, también de la policía, porque no está trabajando respecto a ya las indicaciones que se tienen, el respeto pues a la violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio, que pues es el ingresar sin una orden de cateo, la violación del derecho a la libertad, pues todas estas personas se encontraban realizando pues actividades muy propias de, pues de estar en un domicilio y pues el tercero, el violación del derecho a la propia imagen, pues como por lo mismo, ¿no? Por los elementos que están realizando este tipo de, de abusos pues con una, con una placa, ¿no? Prácticamente son las recomendaciones. Estas son las recomendaciones, pero aparte hubo ya la apertura de una carpeta de investigación en el ámbito penal, también contra los policías. Claro, se inició. Bueno, pues precisamente a los pocos días después de que se presentan estos, incluso el de que iban a ser dados de baja los elementos, pues ya se presenta pues el, el, la, la, en la cita en los juzgados, Arnaldo, donde pues fueron pues vinculados a proceso por estos delitos, falsear a la autoridad, abuso de autoridad y robo calificado, ocho agentes. Una policía más, pues entró prácticamente no más vinculada por el delito de falsear a la autoridad, mientras que pues los demás agentes pues quedaron detenidos y recluidos pues ya en el, en el Cereso, Arnaldo. Bueno, pero a todo esto el alcalde dice yo no me la creo, yo creo que mis policías son inocentes y los vamos a defender. También, no sé si ya esté la llamada, pero también tenemos la postura de Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León. ¿Ya tenemos la llamada? Ya. Ya está en la línea telefónica la señora Rosa Margarita Díaz Olvera. Señora, muy buenas tardes, habla Arnaldo Cuellar. ¿Qué tal, señor Cuellar? Buenas tardes. Gracias, y está conmigo Jorge Hernández también para, para platicar con usted. Bueno, antes que nada, ¿cómo, cómo les ha ido después de que ese mes de septiembre pues su vida cambiara radicalmente con esa irrupción de la policía en su casa, el robo de que fueron objeto, el maltrato? ¿Qué ha sido de la familia señora? Tristemente le digo que de verdad mi familia se desintegró, lamentablemente. Unos tuvimos que irnos para un lado, otros para otro, y la familia no ha podido reunirse completamente de nuevo. ¿El patrimonio que perdieron siguen sin poderlo recuperar? Sin poderlo recuperar. De hecho, me dirijo en este momento a recoger una copia de la audiencia del viernes pasado, en donde fueron vinculados los policías que nos dañaron, para presentarse la PGR, de manera que él pueda cerrar ya ese expediente y regresarme ese dinero que ellos dejaron a disposición. ¿Ustedes entonces tienen denuncias tanto en el ámbito federal como en el local, en materia penal? No. Lo que sucede es que ellos nos, por la clase de delitos que nos presentaron, que fueron por armas y recursos de procedencia ilícita... ¿Tuvieron que enterar a la PGR? ¿Perdón? ¿Enteraron a la PGR? Exacto, exacto. Entonces, PGR es quien tiene ese dinero que dejaron a disposición. Que recuerdo que a ustedes los liberaron porque no había elementos. Exacto, exacto. A mí me dijo el fiscal que solamente me iba a dejar abierta la averiguación de recursos de procedencia ilícita, porque era un caso insólito para él y le resultaba difícil cerrar el asunto por las condiciones en las que se nos había detenido. Entonces, era algo que él no tenía elementos para detenernos. Y los elementos que le presentaron los policías por el dinero y las armas, él obviamente se dio cuenta, porque ellos hicieron su investigación, por supuesto, de que todo era falseado y por eso fue que nos dejó ir. Pero sí me advirtió que quedaba el asunto de recursos de procedencia ilícita hasta que yo le comprobara de dónde había salido ese dinero. Cosa que se hizo a través de mis clientes, fueron y declararon. Y después me dijo que hasta que judicializaran a los policías, sería que me lo entregaran. Entonces, ya estuve en contacto con él, ya me dijo, necesito este documento para poder cerrar el expediente y entregarte tu dinero. Ocho policías son los detenidos. Ocho, señor. ¿Usted los identificó plenamente, no obstante que usaban máscaras? No, para mí era difícil. De hecho, el día de la audiencia es el día que yo los conocí. Para todo mundo, para todas las víctimas nos fue difícil porque efectivamente todos traían máscara, guantes, lentes oscuros, cascos. O sea, muy difícil. A lo mejor por la complexión, si pudiera decirle yo, este fue el que subió o este fue el que nos dijo que era el buena onda, un bajito él. Pero por los rostros no, para nada. Bueno, y Derechos Humanos también, usted siguió ahí un caso. Usted presentó una denuncia y también ya emitió una recomendación. Por supuesto. De hecho, acabo de colgar hace un momento con la licenciada. Derechos Humanos emitió tres recomendaciones al presidente municipal. El presidente municipal las aceptó el 26 de mayo. Por eso yo estoy sorprendida de la postura que toma ahora la Secretaría de Seguridad Pública, el apoyo que les está otorgando a estos policías, porque incluso no habla solamente de que les otorgará asesoría legal, sino que se hará cargo de las familias de estos policías. El mensaje que están mandando es que no importa abusar del poder, del cargo, de la representación y de cometer delitos, que la corporación de todas maneras se va a hacer cargo. Es correcto. Textualmente dice el comunicado que buscará sacarlos libres, de manera que el proceso los lleven fuera del penal. Le voy a dejar aquí la palabra también a mi compañero Jorge, que también tiene alguna pregunta, señora. Adelante, Jorge. Sí, señora Rosy. Pues también usted, ¿cómo opina que el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública quiera ofrecer parte de recursos del erario público para defender a personas que prácticamente están involucradas en este delito, señora Rosy? A mí me parece aberrante, Jorge. Aberrante porque les está pagando con mis impuestos a unos abogados que van a defender a unos ladrones que me atacaron, que me arruinaron la vida. Y bueno, estamos hablando de que no nada más son mis impuestos, de verdad son los impuestos de todos los dioneses. Y que todos estamos expuestos, Jorge. Absolutamente todos. Cualquier ciudadano de esta ciudad está expuesto a que les suceda esto nuevamente. Y la policía en lugar de estar combatiendo a delincuentes que abundan, está por su parte también cometiendo delictos. Es correcto. ¿Qué sigue para ustedes? ¿Cuál es la estrategia que están marcando sus asesores legales, señora Rosy? Seguir con el asunto. Seguir con el asunto. Estamos recabando más pruebas. Todavía hay más pruebas. Todavía se pueden aportar más situaciones. Tenemos tres meses para recabar más pruebas. Entonces, estamos enfocados a eso. Le pido que permanezcamos en contacto por cualquier tema que pueda surgir y también para que ustedes nos... A veces es importante saber cuándo lo ve usted recuperar su dinero también. Y la suerte de estos policías. Si se nota que hay un apoyo decidido, si hay un despacho de abogados que cueste muy caro que esté pagando el erario público de León, también vamos a estar pendientes de eso. Muy bien. Jorge, pues muchísimas gracias, señora Rosy Olvera, por la llamada. Y pues estaremos también al pendiente de la resolución en un futuro de estos policías. No, Jorge, te agradezco que estés al pendiente de este asunto porque si no fuera por ustedes, de verdad, la opinión pública a lo mejor tuviera otra impresión de nosotros. Muchas gracias, señora. Buenas tardes. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Pues vaya caso. Y bueno, un cambio de opinión muy drástico entre aceptar las recomendaciones y luego entrar a la defensa. Porque si un policía incumple y viola derechos humanos, pues yo creo que es causal hasta de despido, ¿no? Sí, ya algo que desde un principio, como al ingresar a la corporación, pues les dicen, no les ofrecen pues un buen lugar de trabajo, servir a la ciudadanía, pero pues desafortunadamente los agentes recaen en este tipo de situaciones y se ve que al menos a nivel municipal hay parte de dar a conocer las bajas de estos agentes. Ya dijo Santillana que eran al menos 20 elementos que ya habían sido dados debajo por una u otra razón, principalmente por dañar a la ciudadanía. Antes de que nos vayamos, Jorge, perdón, no se nos pasa a escuchar lo que opinó el presidente del Observatorio Ciudadano, ¿te parece? Sí, lo escuchamos a Luis Alberto Ramos. Sí. Independientemente de una denuncia, debe haber la comprobación, debe haber la comprobación real de que efectivamente ya han sido las personas que hayan hecho eso. Son ocho personas, ¿no? También tenemos que pensar en que esas ocho personas no pueden estar de cargas protegidas si de veras son inocentes. Si son culpables, naturalmente, le duele al edad y al propiede gastarse de ocho agentes. Los preparaste, les pagaste, les diste, les diste todas las características de lo que puede hacer y además les diste una placa para poder usarla en ciertos momentos. Entonces, esto debe de ser, para mi punto de vista también, un parque de aguas para la parte de seguridad, de que deben entrar muy bien los derechos humanos. Por lo que lo decía hace un momento, nosotros tenemos que confiar en nuestra policía, nuestra policía tiene que ser confiada o tiene que ser respetuosa a los derechos que tiene. Y también vamos a usar de las cosas. Vendernos tendrá sus motivos, porque también tendrá su razón y la persona que de alguna manera los denunció también tendrá que tener todos los elementos para hacer la denuncia correspondiente contra aquellos. Desgraciadamente la pensación que tenemos de los cuerpos es que tienen esa situación. O sea, no los vemos como un cuerpo digno, simplemente los vemos como abusivos. El sistema de anticorrupción precisamente por eso debe funcionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque el sistema de anticorrupción va orientado a la impunidad, a combatir la impunidad. Y al combatir la impunidad vas en este tipo de situaciones. Pero tienes que tener también todos los elementos de tal forma, como hemos dicho, sin fiscal, anticorrupción totalmente ajeno. ¿Sí? Que deba de tener la capacidad totalmente diferente para hacer las cosas. Otro, debe de ser un consejo ciudadano que sea la contraparte de ese fiscal también igual para que las cosas entren por la parte ciudadana y pasen a lo que debe de ser. Y deberán tener una presupuestación bastante sólida, bastante económica, bastante bien en tecnología, en gentes, en investigación y todo lo demás, para verificar y razonar que la denuncia es correcta. Y que además hay los elementos y que no haya ese tipo de situaciones que son... Hazme una auditoría. La auditoría no es más que un proceso de revisión de procesos. Por eso no encuentras nada en escudo, no encuentras nada... nunca vas a encontrar nada en los procesos de la auditoría. Porque es decir, ahí está aquí el papel 37, el 25 y el 50. Oye, pero ¿y los moches? Pues ¿dónde están? Muy bien. Bueno, pues también una opinión del observatorio ciudadano de León sobre el tema policía confiable y para eso hace falta pues mayor rigor. Y sobre todo cuando instancias externas, un ministerio público o una procuraduría de derechos humanos confirman que esta policía cometió abusos. Jorge, seguimos en el caso. Estamos al pendiente, Hernández. Gracias. Un momento. Regreso a otros temas. Vamos a platicar con Sara Hoch, la directora fundadora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Lo que se viene el próximo GIF 2017.